Muy buenos días de nuevo. Si nosotros preguntáramos a gente por la calle, para ti, ¿quién es Jesús? Seguramente escucharíamos muchas respuestas muy diversas. Algunos dirán, para mí no existe. No tiene lugar en mi vida. Otro quizás dirá, fue un profeta judío. Otro todavía dirá, es el salvador del mundo. Y quizás alguien dirá, es mi amigo el que dio su vida por mí. Y es que cada uno da su propia experiencia de Jesucristo. El hombre que encontraron o no encontraron, el hombre que conocen o no conocen. Y hoy día llega la pregunta a nosotros, ¿y es Jesús mismo el que lo pone? En el Evangelio nos recuerdan un momento muy importante. Los apóstoles han estado mucho tiempo con Jesús. Y ahora él pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro es aquel que responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Este es un nuevo inicio para los apóstoles. Un fuego se ha encendido en sus corazones, una luz en sus mentes. Su vida ha cobrado un sentido mucho más profundo y mucho más bello. Y ahora la pregunta llega a nosotros. Jesús a cada uno pregunta, ¿quién soy yo para ti? Quizás algunos podremos dar una respuesta tan convincente como Pedro. Pero quizás no somos tan seguros algunos. Nuestra fe puede ser débil. Estamos batallando. Y esto no tiene que darnos miedo. Jesús está aquí especialmente por los que están batallando. So, permitamos que él enciende el fuego de su amistad en nuestros corazones. Entonces nosotros como los apóstoles entraremos también en terreno nuevo. Y cada día de nuestra vida también el más difícil cobrará un sentido mucho más profundo y mucho más bello. Que tengan buen domingo y que Dios les bendiga.